Miles de personas en Japón se evaporan cada año, los Yohatsu Japón es un país asombroso, pero también tiene un lado muy oscuro y perturbador Y vale la pena que tú lo conozcas, pero te advierto, después de conocer sus secretos, nunca más verás a Japón como antes Cada año en el mundo, miles de personas desaparecen, pero dependiendo del lugar, es el porqué de su desaparición En lugares muy peligrosos, la gente no desaparece, sino más bien la desaparece Pero en Japón se da un fenómeno muy extraño, esto es que miles de personas se evaporan cada año Y no, no tiene que ver con algo sobrenatural, no son fantasmas ni extraterrestres Tampoco tiene que ver con una cuestión sobrenatural o viajar a otros mundos La respuesta es simplemente que alguien simplemente decide evaporarse Y es que la presión en Japón es muy fuerte, siempre tienes que ser perfecto y comportarte bien Hay presión con la familia, con los amigos, en el trabajo, en fin Es por eso que cuando alguien pierde su trabajo, sufre un fracaso en el matrimonio Tiene deudas que no puede pagar, no logra entrar a la universidad o simplemente no cumple las expectativas Siente una gran presión, la cual a veces es tan pero tan grande Que sin importar si tiene familia, hijos, esposa, compromisos, en fin Simplemente toma la decisión de evaporarse, desaparecer, dejarlo todo y empezar desde cero en otro lugar Investigadores del fenómeno, según la creencia popular, todo comenzó con el estreno de una película Llamada Un hombre desaparece, esto a finales de los años 60 Pero según expertos, la desaparición de los japoneses ya se daba desde tiempo atrás Pero la película lo único que hizo fue mostrar este fenómeno y darlo a conocer de manera masiva entre los japoneses Y convertir la evaporación en una opción real para sus vidas En japonés, incluso existe la palabra yohatsu, que significa gente evaporada Y se refiere para llamar a la gente que está atormentada por la vergüenza de no tener trabajo O haberlo perdido, de haber fracasado en su matrimonio, de tener deudas impagables De no entrar a la universidad o simplemente no llenar las expectativas de sus familias Es por eso que, de un momento a otro, tal cual como si se evaporaran, la gente simplemente en Japón desaparece Lo deja absolutamente todo, todo tal cual Familia, hijos, casa, empleo, en fin Y se van a vivir una nueva vida Comenzando desde cero, en una zona apartada, lejana Dejando todo atrás Existe un libro muy famoso de una pareja de franceses Llamado Los desaparecidos, la gente evaporada de Japón En historias y fotografías La pareja viajó durante 5 años por todo Japón Y ahí, escuchó historias de los seres queridos de algunos desaparecidos Padres abandonados por sus hijos Hijos abandonados por sus padres Esposas, dejados por sus esposos Esposos, que abandonaron a sus esposas Amigos que se fueron y que desaparecieron Ahora bien, tú tal vez pensarás que esto solo es 1 o 2 casos al año No, aunque no hay datos oficiales Según estudios En Japón, se evaporan al año unas 100.000 personas Por si lo anterior no fuera suficiente Es muy fácil desaparecer en Japón Ya que por ley, los japoneses Tienen el poder para mantener en secreto su vida privada Es por eso que sin problemas Una persona puede cambiar su nombre, su dirección, su trabajo Y comenzar desde cero La situación es tal que incluso en Japón Hay empresas especializadas En ayudar a la gente a evaporarse Ayudándoles a crear una vida desde cero Y abandonar su vida anterior Sí, esto ya se convirtió en un gran negocio Además, por ley Si todo indica que una persona desapareció Por voluntad propia La policía no puede buscarlo Hay casos de un hombre que quería separarse de su esposa Pero no se atrevía a hacerlo Y por eso simplemente se evaporó O un joven que no había entrado a la universidad Y no se atrevía a decírselo a sus padres Y también se evaporó Lo triste es que muchas familias Se la pasan buscando a sus evaporados Y no logran encontrarlos Es entonces que dentro de ellos Piensan si les pudo haber pasado algo malo O desaparecieron por voluntad propia Y además se cuestionen Si pudieron haber hecho algo Para que ellos No tuvieran que tomar esa difícil decisión Y dejarlo todo El tema es muy polémico Y muy doloroso Ahora dime ¿Tú qué piensas? Ahora yo te pregunto Imagínate que alguien que amas Un día simplemente desaparece Y siempre te quedas con la duda Si fue por voluntad propia O le ocurrió algo malo Además, yo te pregunto ¿Qué tendría que pasar en tu vida Para que tú decidas Evaporarte? Es decir Dejarlo todo Y comenzar de nuevo Déjame tu opinión En la caja de comentarios Quiero conocerla Si te gustan este tipo de videos Apóyame Y dale like a este video Por favor Apóyame En verdad un like Me ayuda muchísimo Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye